Esto se pondrá feo, Matías arremete contra Iván Ruiz por resaltar el trabajo de Capricornio, señores, eso está fuerte. Bueno, Santiago Matías en unas declaraciones que vamos a escuchar en un momentito dice, tú eres un director mediocre del canal 4 y esa nota de prensa que Capricornio pagó en Miami y tú te pusiste Iván a hablar, pero esas fueron algunas de las palabras que dijo Santiago Matías para el productor del programa El Show del Mediodía. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí está, señores, la declaración de Santiago Matías, quillao con Iván Ruiz por destacar el trabajo de Capricornio sobre un formulario o algo que Capricornio pagó un publicista para que lo regalen en todo lado. Ok, eso es lo que supuestamente hablaba, pero también hablaba sobre el canal 4, que aquí teníamos un pequeño debate detrás de cámara, que Santiago dice que si le dan el canal 4, él lo pimpea y lo pone leche pura, como dice. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que Santiago, si le dan el canal 4, puede hacer un buen trabajo con ese canal y da un buen contenido porque es un tipo que tiene muchas ideas, es muy creativo y aunque mucha gente no quiera saber de él, como Villalona, que no entiendo por qué él no confía en Santiago, porque Santiago, como él dice, es un buen administrador porque mire el negocio que tiene, mira la empresa de comunicación que entiende Villalona y como tú me dices a mí, que Santiago no puede administrar el canal 4 y no puede brindar un buen contenido a ese canal en esa televisión de allá, de la capital, que quizás se ha perdido esa tradición de ver el cable allá porque quizás no hay un contenido que entretenga de la actualidad porque ponen ese tipo de personas como Iván Ruiz, que no le retamos mérito, es un excelente comunicador, pero quizás no tiene la creatividad actual para llevar un contenido que a la gente de hoy en día le pueda gustar Villalona. Atención Iván Ruiz, te está diciendo que tú no eres creativo. Que no, bueno, quizás no es creativo, y bueno, porque qué innovador ha hecho Iván Ruiz, aparte de hablar plepla a las 12 del día, en hecho de medio de una realidad. ¿Poto no ha visto el canal 4, muchachos? No, no lo he visto, ¿por qué no lo he visto? ¿Por qué no me ha llegado algo interesante que salga del canal 4? Mira, mira, vamos a darle un poquito de contexto primero a la gente, primero hay una cuestión. ¿Qué hay en el canal 4? No, espérate, espérate, espérate. Primero vamos a hablar de la cuestión de Capricornio, porque Capricornio es la... Capricornio que se cuide. Espérate, pero espérate. Capricornio es el hilo conductor de aquí. Ustedes saben que Capricornio está moviéndose, ¿verdad?, con su cosa. Y un mediasturio hablando de Santiago. Un mediasturio, etcétera, hablando de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Iván Ruiz, en el programa Hecho del Mediodía, lo reconoció a Capricornio, que independientemente del contenido, si es justo o no, el tipo lo está haciendo bien, o sea, dentro de su público. O sea, eso no se puede negar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya por eso, Santiago Matías, en su guerra por Capricornio, le tira su ráfaga a Iván Ruiz. No importa quién de los dos comienza, olvídate. Al final, todos los dos pierden. Entonces, ¿qué pasa? Santiago Matías está picado todavía, porque cuando se estaba hablando de una dirección del Canal 4 para modernizarlo y eso, entonces comenzó a decir que él quería, que él quería, y al final se lo dejaron a Iván Ruiz, la dirección. Independientemente de las cosas que Iván Ruiz tenga, incluso de las cosas que uno no puede estar de acuerdo con Iván, Iván ha hecho un trabajo muy interesante, muy bueno en el Canal 4, se ha modernizado, se ha añadido contenido. Y hay que resaltar algo, señores. El Canal 4 no es para ser un canal comercial, como el Canal 9, el Canal 11. No, es un canal que va enfocado a otro tipo de contenido. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saberlo. El Canal 4 no es para... Un canal educativo. ¿Eh? Un canal educativo. Entonces, la gente tiene que saber eso. Y en línea, claro, con otros canales a nivel de aquí de Latinoamérica y de Europa, que van precisamente a la gente que ve, por ejemplo, Televisión Española, o el canal de la Televisión Pública Argentina, de Chile, puede ver cuál es el contenido que está ahí. Entonces, eso es lo que hay que aplicar para lo que es Radio Televisión Dominicana. Santiago Matías, hay que reconocerlo, es un buen empresario, ha hecho un gran emporio ahí con su edificio rojo, pero una cosa es eso y otra cosa es la Radio Televisión Dominicana, que para el nivel de importancia es como la UAS o qué sé yo, o la UAS o la sede, o sea, es una institución importante de este país. Y por qué Santiago no puede que lleva eso. Santiago Matías, ¿por qué tú le quieres quitar lo que ha hecho? Porque tú le quieres quitar mérito. Santiago Matías ha hecho cosas, su cosa en red, su éxito en red y no en televisión. Y en la radio, y en la radio, y en ahí, ¿por qué no puede? Le tienen miedo que se meta la televisión. Es miedo que le tiene que se meta la televisión.